Talentos de los nacidos el 9 de mayo de 2023. Valor energético global de la vida 20 puntos. 4 puntos en la edad menor. 12 puntos en la edad adulta. 4 puntos para la vejez. La puntuación total de cada periodo es de 12 puntos. Edad energética máxima para varones, 1-11 años, 2-25 años, 3-2 años. Edad energética mínima para varones, 1-42 años, 2-78 años, 3-81 años. Edad energética máxima para mujeres, 1-2 años, 2-4 años, 3-26 años. Edad energética mínima para mujeres, 1-45 años, 2-48 años, 3-42 años. La vida cotidiana y el trabajo inestables tienen más talento.